Hola a todos Aquí Rangu con Una música que se está glitchando un poco Pero que sigue siendo épica ¡Sí! El siguiente juego de Akira Turiyama Vale Ya hemos hecho uno para esta Random Week Pero mira, salió como salió En fin, en esta ocasión Volvemos a una de las peticiones por Patreon Para el juego de la Random Week Que es Dragon Quest 4 Capítulos de los elegidos Muy bien, este juego es muy guay Sobre todo por este tema de los capítulos No sé cuánto llegaremos a ver ahora Pero me encanta este juego, lo jugué Iba a decir de crío, no exactamente De crío lo jugué en la DS Pero me encantó, me quedé de hecho justo antes Del jefe final, que pude guardar No me acuerdo bien como iba la cosa Me parece que tiene uno de estos sistemas de que Guardas pero si vuelves y fallas Pierdes la partida guardada o algo así Y la última mazmorra había sido larga Y yo estaba en plan Ya me enfrentaré después Y al final nunca lo hice Pero aún así me pasé todo el resto Y me encantó Vamos allá Este es un juego que realmente Como me suelo pasar con los RPGs Querría hacer un let's play Pero son tan largos Y eso, el aspecto RPG Se puede llegar a hacer tedioso de ver y tal Entonces nunca me decidí a hacer nada con él Pero ahora, gracias a esta persona Que ha donado por Patreon Y ha elegido este premio para todos nosotros Pues puedo aprovecharme Y hacerlo como excusa Continuar aventura Ah, ya decía yo Crear un nuevo registro de aventuras Esta música es un poco a lo Sims, ¿no? O sea, no se parece a ninguna en concreto De los Sims Pero sí que tiene como un estilo En fin En el primero que está vacío Oh, introducir un nombre Puedo escribir con... No En fin Odio las cosas de DS En las que no se puede escribir con... Pero, ¿qué se lo va a hacer? Run G-g-g-g-g Enter Termin Enter Venga Elige un género Oh, es verdad En este se podía jugar como mujer Pero... Hombre Creando registro de aventuras No apagues la consola Prólogo Ay Dolor No recuerdo... ¿Eh? Oh, vale ¿Me acaban de matar? ¿Qué coño? Pero, no Eh... ¿Qué ocurre, Rangu? ¿Estás cansado? ¡No! Oh, eso es echarle ganas Pero mejor será que lo dejemos por hoy Mi labor es hacer de ti un guerrero lo antes posible Pero como se suele decir Vísteme despacio que tengo prisa No quiero vestirle, caballero Entonces me voy Deberías volver a casa y tomarte un descanso, Rangu ¿Se está glitchando el texto o es así? Ah, probablemente se me está glitchando Ya sabéis como pasa con este emulador Pero espero que no sea un gran problema En fin ¿Cómo se nota? Pero un huevo además Cuando... Oh, espera Este es de estos juegos que... Que usan las dos pantallas todo el rato Entonces a lo mejor debería hacerle el rollo este del medio Pero claro, si hago eso quedará feo No sé muy bien lo que hacer ¿Cómo se nota cuando es Akira Toriyama el que hace los diseños de personajes? En serio Se nota un huevo Vale Ah... Entonces está pensando Cuando... Eh... Examinar Tengo que explorar la zona alrededor de sus pies Pero no hay nada No puedo darle a A simplemente Tengo que hacer eso ¿En serio? Sería un poco extraño si ese es el caso Ah... Eh... Creo que esta era una chica ¡Eh! ¡Venga un segundo! ¡Oh, poderoso héroe! Creo que sí ¿Dónde? ¿Acabo de pisar esto y no he entrado? Oh... ¿Qué rayos? En fin Estoy un poco despistado por el tema este de la pantalla doble No sé muy bien qué haré con ello Pero... Si veo que no hay nada interesante por la parte de arriba A lo mejor no hago nada No sé Por aquí ¡Oh, magnífico! Pisa ahí Pero no me pises a mí ¿Quién? Deja... Debe ayudarme, amable caballero Eh... Ah, no Vale, era una rana Te voy a dar si puedo No se asuste En realidad soy una rana Diga la verdad Pensó que era una rana ¿No es cierto? No La verdad es que no Es una persona muy amable Ya veo Me gustaría pedirle un favor a su amable corazón Como seguramente habrá adivinado En realidad soy la princesa de un poderoso reino Pero el hechizo de una malvada bruja Me convirtió en lo que tiene ante sus ojos No puedo hacer nada para cambiar la forma que me han obligado a adoptar Y de hecho ser una rana no es tan horrible como muchos piensan Llevo una vida muy tranquila Pero... Pero hay un pequeño problema Es que... Es... ¡Oh no! ¡Alguien viene! ¿Qué cojones? ¿Quién viene? No sé Voy a ir detrás de la rana ¡Oh! Puedo correr Bien El sprite no lo refleja mucho Pero puedo correr ¿Está descompensado el lugar de la escalera con lo otro? En fin ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¡Hola, Rango! ¿Ya has terminado de practicar con la espada, verdad? ¿Qué? ¿Una rana gigante? ¿Cómo? ¿De qué demonios estás hablando? No me he movido de aquí Te puedo asegurar que no he visto nada Navigú Navigú ¡No puedo seguir! Creo que esta puede ser la rena que he visto, Rango Elisa... Elisa lanza el conjuro de metamorfosis ¡Llevo una vida muy tranquila! Pero tengo un pequeño problema Es que... Es que no se me ocurre nada bueno que decir después de eso No le podrá gastar bromas a los caminantes Si hubiera dedicado más tiempo a inventar una historia Se me habría ocurrido algo maravilloso Pero es que no podía esperar a enseñártelo Aunque te habrá sorprendido de todas formas, ¿verdad? Ahora que he aprendido el conjuro de metamorfosis Puedo transformarme en todo tipo de cosas Elisa lanza conjuro de metamorfosis ¿Un conejito? ¡Me quedarías por aquí al fresco! Ok ¡Ah! ¡Que si se me olvida! Tu madre te estaba buscando Me pidió que te dijera que ya es hora de cenar Creo que el día es zanahoria ¡Ja, ja! Me cae bien esta chica Bueno, supongo que te veré mañana entonces ¡Corre como una libra, Rango! ¡Ja, ja, ja! En serio, me encanta ¡Ah, Dios! ¡Ah, espera! No, no puedo correr Simplemente el personaje va a esta velocidad De por sí Sí, va a esta... ¡Uy! Sí, va a esa velocidad de por sí ¡Que tengas un buen día, Rango! Parece que pronto va a anochecer Yo también debo volver a casa a cenar Este juego me gusta porque tiene un mundo muy abierto Podéis ir a cualquier sitio cuando queráis Y de hecho, me acabo de acordar ahora Distintas zonas tienen distintos acentos Y es bastante divertido Vaya, Rango Parece que real... Pareces realmente cansado ¿Cómo? De practicar con la espada, dices Es bastante duro, es cierto Pero no debes rendirte Las esperanzas de todo el pueblo Recaen a lo sobre tus hembras ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Pero no creo que sepas mucho de eso, ¿verdad? No prestas atención a mis tonterías ¡Espera! ¿Me estáis enterando por una mierda Sobre la que no me habéis hablado? Cabrones En fin ¿Será esta mi casa? No lo sé Mmm... No, no tiene pinta ¿Eres tú mi padre? ¡Ah, has vuelto, Rango! Otro largo día termina, ¿verdad? ¡Ah, perfecto! Vamos a probarnos para cenar ¡Me muero de hambre! ¡Madre! Ah, es mi hermano Me he quedado con todos los genes de la guapería, mocho Vale, de acuerdo Será ella Vale, de acuerdo Ya voy, ya voy Quería explorar más antes de entrar en casa No pensé que este tuviera nada que ver conmigo ¿En qué nos parecemos? Seré adoptado, seguramente No veo otra posibilidad Oh, espera Es posible que esté pensando en otro Dragon Quest Con el tema de los capítulos No, creo que es este No sé, no me acuerdo Ya lo veremos ahora Medio que pase un poco el tiempo ¡Ah, esto está delicioso! Por cierto, Rango Todavía eres joven Y solo conoces nuestro pequeño y humilde pueblo Pero el mundo exterior es inmenso Y está poblado por gentes de toda condición Antes de que te des cuenta Serás adulto Y llegará el día en que debas abandonar el refugio del pueblo ¿Por qué me echáis solo por crecer, cabrones? No puedo imaginar Que extraños y maravillosos acompañantes Encontrarás en tus viajes Si es que no muero por los caminos Cabrón Ah, dice ella ¡Padre, por favor! Debo mostrar una conversación tan triste La hora de hacer Entonces Este tipo es a la vez Mi hermano Y el padre de esta mujer Pero esta mujer es Su madre ¡Oh, Dios mío! No quiero saber más sobre el tema Rango va a vivir aquí con nosotros para siempre ¿Verdad, cariño? Pase lo que pase Siempre estaremos juntos Entonces eso da tanto miedo como el otro Valtaría más ¿Pero qué estoy diciendo? Hablo sin cesar Soy un necio No me hagas caso ¡Ja, ja, ja! Ah, ok Empiezo a pensar Que la gente no me quiere aquí Y así comienza nuestra historia ¿Quieres guardar la historia hasta el momento? Sí, por favor O sea ¿Os imagináis que pierdo todo este avance? Ah, espera ¿Quiero? No, sí Supongo que ahora no voy a comprobarlo Planeaba mirar cosas por ahí Porque a lo mejor he encontrado algún objeto o algo Pero mira No, no tuve mucho tiempo Capítulo 1 Ragnar Macrayan y el caso de los niños perdidos Puto Peter Pan Esta es la historia de los guardias del palacio De un pequeño reino llamado Burlandia Todos se burlaban de ellos Pero entre ellos se encuentra un valiente soldado Que responde al nombre de Ragnar Macrayan Una mañana el rey Recaredo Convocó a todos los guardias en el salón principal del castillo Su majestad está a punto de efectuar una proclama para todos, caballeros Guarden silencio y escuchen A discreción, caballeros Sin duda ya sabrán todos de qué tengo intención de hablarles Estoy seguro de que habrán llegado a sus oídos los rumores Acerca de recientes desapariciones de chiquillos Esa misma mañana Esta misma mañana He recibido algunas madres de Candonga Que se lamentaban por sus retoños ¿Cómo es posible que los pequeños estén desapareciendo así? ¿Es que algún desalmado está raptando a nuestras criaturas? Como rey de este hermoso país No puedo permitir bajo ningún concepto que se prolongue esta situación Deben averiguar qué es lo que está aconteciendo E informarme de inmediato, caballeros Pónganse en marcha Me pregunto si seremos este El único que es diferente a los demás en sprite y movimiento Mi señor, se lo ruego Devuélvame a mi pequeño sano y salvo Estoy seguro de que mi hijosito sigue vivo Pero si no se da prisa, quizás sea demasiado tarde Vale, me abstendré de hacer comentarios En fin ¡Saludos, Ragnar! ¡Qué asunto más terrible es la desaparición de sus chiquillos! ¡Yo mismo he estado examinando la situación! ¿Ha oído hablar del señor del inframundo? ¿Quiere dejar de apuntarme con eso? Me hace sentir incómodo Vi su nombre en un antiguo automo de mi biblioteca Pero no he podido averiguar nada más acerca de él Vale Esa será la reina, quizás Es un poco feo que se vea con este desnivel Pero no quiero ponerle el rollo este De que se vea un rectángulo negro entre pantallas Porque eso quedaría todavía peor, ¿no? No sé, la verdad No deje que los demás guardias se le adelanten, Ragnar Pues... vale Este hombre es un poco... No se corresponde el sprite a lo que veíamos antes de él ¿Sabéis la típica revista Que básicamente es cómica Que ponen en series y tal De un tipo vestido de marinero Con esta clase de bigote Y esta clase de músculos? Creo que ya no tengo que decir nada más al respecto Sobre todo de perfil Ah, es usted, Ragnar Adelante, pase Estoy saliendo Gracias En mis tiempos yo quería ser guardia del palacio, ¿sabe? Pero recibí un flechazo en la rodilla Y si estoy... Si está ayudando a Burlandia Quisiera acompañarle ¿Puedo ir con usted? Claro Repampa, no os puedo Entonces en marcha Solo que por desgracia no soy un gran guerrero Así que no voy a poder... No va a poder contar conmigo en ese sentido Ah... Ah... Bueno... Pues no tenemos prisa, supongo Eh... ¿Algún objeto? Solo tengo 100, así que... Oh, la planta de Firabras Me acuerdo del nombre Este tío seguro que tiene... Oh, Dios mío ¿Es usted un gorón? Creo que es un gorón Bienvenido a la tienda de armas, cuero A ver... Entonces yo... ¿Yo qué tendré? No parece tener efecto especial alguno Una espada de cobre Daga divina Martillo... ¡Ah! Ahí me dice lo que cambia Tengo una espada de cobre ahora mismo Podría comprar una daga divina Si tuviera un poco más de pasta Y un martillo con cadena sería la... Una kusarigama Mola ¡Sí! Entonces este es el que estaba pensando yo Guay Ah... Pues supongo que saldré de aquí Y empe... ¡Me cuesta respirar! Quizás soy demasiado mejor para esto Será mejor que siga adelante sin mí Sí Va... Va a ser... Va a ser lo mejor En fin Vale Entonces ¿Hacia dónde debería ir? Ragnale el cartel Si se hallara algún sospechoso al acecho Deberá ser llevado al castillo de inmediato Firmado Rey Recaredo de Burlandia ¿A dónde ir si me... Tengo que curar? No lo recuerdo ¡Oh Dios mío! Vaya glitch Aparece una tijereta Aparece una tijereta Bien Entonces ¿Qué opciones tenemos? ¿Atacar? ¿Es ataque simple? Sí Magia No he aprendido ningún cojuro Ni habilidad de combate Vale Cuando tenga habilidades de combate Podré hacer eso Defender Sería esto Pues voy a atacar No puedo atacar a las dos Parece Así que ataquemos a una Ragnar ataca Contra ocho Vale No parece que tengan Nada bueno contra mí Me lo cargo No me han hecho nada de daño De hecho Oh Esta... Oh Bien No recibo daño ¿Será porque era el primer combate? O... Yo por si acaso No... No me arriesgo Si me hubiera dado más Habría... Me habría quedado Eh... Cosechando unos cuantos puntos Pero como solo me ha dado ocho Pues... Paso Vale Un limo y un gusano loco Eh... El limo probablemente sea menos peligroso que el gusano loco Así que voy a ir primero a por él Vale Me he quitado un par No es para tanto Y el limo No me quita nada Fantástico No... No seré yo quien se queje de esto Perfecto El limo me hace un pelín de daño Pero yo... Me lo cargo un golpe Bien Eh... En este juego existen los limos metálicos Y son la cosa que más feliz o más infeliz os puede hacer en el universo Pero ya hablaremos sobre ello si... Si llegas el... Están demasiado aturdidos para moverse Mola En fin Tengo super velocidad me parece Así que... Los voy a cargar rápido Porque no hay motivo para no hacerlo Y vamos allá Supongo que es en esta cueva En la que tengo que entrar Uh... Que Final Fantasy esco todo ¿verdad? No es irónico que... Dragon Quest y Final Fantasy se parezcan tantísimo Uh... Sin que nadie diga nada Supongo que nadie dice nada realmente Porque no se suele oír Pero son muy, muy parecidos Venga Eh... Medulismo cicatrizante Me suena que estos tenían... O algún poder... Chungo O que hacían... G con la... Con la patita esta... Raíz Y salían chispitas Una de dos Yo por si acaso la ataco Minicura... ¡Oh! Ese era el poder hijo de puta que tienen Vale Cuando es uno no pasa nada Pero imagina... ¡Ah! Dios mío En fin Putos medulimos de los... ¡Ah! Ya me acuerdo Ya me acuerdo De por qué Dios te... Se le acabará la magia algún día Me imagino Si no estoy... ¡Joder! ¿Quieres morir? ¡Ah! Dios mío ¿Cuánta... ¿Cuánta magia tiene? Y me está... ¡Joder! ¡Por fin! ¡Wow! Me ha dejado con 15 Y tenía como 25 Cuando empezamos esta mierda ¡Venga! Por lo menos me hice un pelín más fuerte Vale No me voy a acercar a eso No vaya a ser Y aquí hay... Una... Planta medicinal Bien Seguramente esa lo puedo usar Para curarme un poco y tal Ah... Supongo que sí que me enfrentaré No sé A lo mejor no me tengo que enfrentar a él Porque este es uno de esos juegos de... De que las cosas se encuentran por el... Ah... Andando a lo random ¿Sabéis? No... ¿El otro huyó o me lo cargué? Supongo que me lo cargué Ah... No creo que me vaya a enfrentar... ¿O sí? Ah, es usted Ragnar ¿También se dirige hacia Candonga? Pues supongo que sí Ah... ¿Por aquí antes vi un cofre? ¡Ajá! Estos glitches al llegar al tema de los ataques y tal Me preocupan Pero mira Voy a atacar primero a limo Porque parece que es más veloz que la tijereta Así que... No sé Eso Es más veloz que la tijereta Antes me parece que limo ataca antes que yo Pero... Supongo que fue casualidad O fue que ese limo era más rápido que yo Ni idea ¡Uh! ¡Bien! ¡40 monedas! Sí señor Así sí Ah... Ah, vale Me despisto un poco el rollo este de la barrita Pero mira Dumbo en ratón El hijo de Dumbo y Timoteo Vale, perdón Ah... Venga No tengo problema ahí Ataco a la rata aérea Así que una de las opciones de atacar es huir No lo he visto bien Me ha parecido que sí En fin Ataquemos a la rata aérea de nuevo Espero que no me hacha que yo ¡Perfecto! ¡Siete! Creo que me voy a tomar alguna hierba medicinal O algo así Si me lo puedo tomar Porque... La bolsa está vacía Vale ¿Y los objetos que tengo yo? ¡Ajá! Usar ¿Y cuánto me recupera? ¡Oh! Vale Me recupera muchísimo Fantástico Es que imaginaros que me encontraba ahora Con un equipo de tres ratas O algo así ¿Sabéis? Estaba... Estaría jodidísimo ¡Uh! Quiero entrar en... Oh, quería entrar en esa torre En fin Estoy seguro de que nunca podré entrar en ella Vale Ah... Venga, un par de estos No pasa nada Vamos a atacar primero a la rata esta vez ¡Oh! Ha llamado refuerzos Menos mal que ataque primero a la rata Si no me podría haber jodido vivo Vale, voy a seguir atacando a la rata Porque como sigan pidiendo refuerzos Los enemigos que piden refuerzos Pueden estar muy bien para aumentar de nivel O pueden ser una putada Si estás al mismo nivel que ellos ¿Sabéis? Así que... Tengo... Tengo una relación de amor-odio con ellos En fin No con eso se encuentran... ¡Dios mío! ¿Qué le ha pasado, señor? ¡Ah! El hombre de cebolla Oh Me fui En fin Es muy perturbador todo Saludos, soldados Y bienvenido a Kandonga Me parece bien Eh... ¿Puedo hablar con un caballero? Hola Caballero Vale Supongo que habrá alguna entrada Vale Por ahí no podía llegar a su casa ¿Cómo? No puedo usar su cama Por desgracia A pesar de que con mi aspecto Está claro que querría entrar en su cama Ahí está la puerta ¿Qué cosa más complicada para llegar, no? Tiene que ayudarnos nuestro pequeño desaparecido ¿Qué puedo estar detrás de esto? No entiendo por qué alguien querría llevarse nuestros niños ¿Por qué no puedo comprarle nada, caballero? Creo que tendría sentido que me dejase comprar cosas En fin Esta es la posada Aunque no creo estar... Igual fue un desperdicio No Porque perdí más de 7 puntos, me parece Bienvenido a nuestra posada, cansado viajero Nuestra tarifa es de 6 monedas por noche ¿Va a quedarse? No Uy, una monja Soy una monja viejera Viajo por todo el mundo para predicar la palabra de la diosa Estoy convencido de que los niños perdidos se irán su voz Le que les guiará de vuelta a un lugar seguro Ah, entonces me vuelvo para casa, ¿sabes? Si lo va a hacer la diosa, pues no sé para qué estoy yo aquí ¿Sabe que soy yo el que atrapó a ese sujeto robando el pan? Ahora está entre las rejas Pero no parece mostrarse demasiado arrepentido Aún tiene la desfachete de fingir que es un niño Y pedir que le dejen salir Oh Entonces es que los niños se están transformando en adultos ¿Dónde está la cárcel? ¿Dónde está...? ¿Puedo comprar un arma mejor que esta? Ah, la daga divina Vale, me llega para la daga divina Pero... Me voy a poner un poco del otro modo Espera, ¿y si vendo primero mi arma? Primero voy a ver cuánto se puede... Tal... La espada de cobre, 75 Entonces ya serían 300 Pero... No, voy a conseguir un pelín más de dinero primero Y luego voy a... A comprar una buena arma ¡Ese tipo de la cárcel dice que solía vivir en Burlandia! A ver... ¿Puedo entrar aquí? ¡Oh! No me esperaba ¡Oh! Genial Dame, dame Esto es como en Final Fantasy... ¡Oh! Tengo que hacer... ¿En serio tengo que hacer esto? En fin Bien... 25 monedas de oro No está mal Podría haber sido un poco más Pero también podría no haber habido nada Así que no está mal Vale Aquí hay otra... Supongo que la iglesia es para curarse No, para eso ya está el... No me acordaba de que se podía... ¡Oh! ¡Mola! Genial No lo iba a saber Ya habían estado rompiendo todas Eh... La puerta está cerrada Pero no me... No me hablo ¿Quién es usted? ¿Puede dejarme salir? Salurte el pan porque estaba hambriento Disculpe mi nombre Me llamo Angustio Tiene... Tiene sentido Ah... Pues lo siento Angustio Pero no... No puedo hacer nada por... Por usted Eh... A ver Tenemos un par de casas Que aún no hemos visitado Hay un mendigo muy frasco Que siempre anda deambulando Por ahí fuera cuando oscurece ¡Ajá! La próxima vez que lo ve Le voy a preguntar ¿Qué adiantre cree que está haciendo? Entonces debería esperar A que saque de noche ¿Se puede hacer de noche Dentro de la ciudad o no? Has individuado la cárcel Los sorprendieron robando el pan Pero he perdido la memoria Y no recuerdo nada Seguro que le han sucedido Alguna cosa espeluznante Para reducirlo a su estado infantil ¡Oh! Que alguien les está robando La juventud No sé La verdad Esto lo jugué hace muchos años No tengo ni la más mínima idea De lo que... ¡Uh! Curioso sitio El que he encontrado Espero que no tuviera Importancia Porque me he ido No que tuviera importancia Porque me he ido Sino que no tuviese importancia Porque me he ido Vaya Que más pensino Es Ragnar McRyan Así que finalmente Has logrado llegar a Kandonga ¿Eh? Me temo que no tengo más información Sobre el paradero De esos muchachitos No digas muchachitos Da mal rollo Me pregunto Si esa torre situada al oeste Tendrá algo que ver con todo esto Aunque no tengo ni la menor idea De cómo entrar en ella Yo tampoco La verdad Lo cual me perturba Esa es la escuela de Kandonga El hijo del posadero El pequeño Pelayo Era alumno de esta escuela Antes de desaparecer ¿Qué ocurre? Chincha Robiña Chincha Robiña Que no me pillas Ah Espera Espera un momento Que al favor Demonios Es que no puede hacer Alguien que esta muchacha Se esté quieta Listo Oigo cuando ocurren Esas cosas en los juegos ¿Es usted del castillo de Burlandia? Es fantástico Cuando crezca Quiero ser un guardia del palacio Como usted No No vas a poder Niños desaparecidos ¿Se refiere a Pelayo El de la posada? Ah sí Claro que lo conozco Somos cuatro niños en clase Joder Se convierte en un ángel Y salió volando hacia el cielo Se lo prometo ¿Está muerto? Recorchelis ¿Cómo voy a concentrarme Para estudiar Contra estas distracciones? Niño pejo Me alegro de que haya venido Soldado Pero estamos en mitad de la clase Si regresa esta noche Podremos charlar cuando quiera Este me ha visto el aspecto Vale entonces ¿Cómo hago para que se haga de noche? ¿Tengo que dormir en la posada? ¿O si camino por fuera Se acabará haciendo de noche? Seguramente si voy por fuera Se acabará haciendo de noche Así que puedo aprovechar Para avanzar un poco o algo No jugar en los bosques Ajá Así que si vamos por el bosque Nope Aunque esto es de esos juegos Que me parece que tienen Una distinción entre campo Bosque y montaña Y te pueden llegar a salir Monstruos no sé Más fuertes O simplemente distintos Dependiendo de De por donde se vaya O que aparecen más Si estás en los bosques Y menos Si vas por el campo O cosas así No me acuerdo muy bien La verdad Vale Se está haciendo de noche Me enfrentaré A unos pocos limos de paso Perfecto Y puedo guardar O algo Quizás en miscelánea Guardado rápido Pero como puedo hacer El guardado Guardadoso Cuenta como que está en el No Se ha hecho de noche Ahora sí Venga Entonces Esta gente Son amantes A lo mejor Ese tipo que robó el van Se está divirtiendo Hablando con los niños Hasta que Se estaba divirtiendo Hablando con los niños Hasta que lo atraparon No hay nada Que hubiera copita Para acompañarte Mientras miras las estrellas Sí Este se está intentando Llevar a este alcatre Clarísimamente ¿Habrá alguien dentro del pozo Ahora que es De noche O algo? No Bien Ah Antes vimos un sitio Así como Extraño Él Por aquí ¿Habrá alguien por las No? ¡Ajá! ¿Qué? ¿Cómo que ha estado espiando En los baños? ¡Tío! ¡Que es una monja! Bueno, vamos a hacer una cosa Si no se lo dice a nadie Yo le contaré un secreto El tipo de la cárcel Lo he visto antes En la ciudad de Burlandia Si mal no recuerdo Tras dialogar con él Debería regresar a Burlandia Y ver si puede descubrir Algún dato de interés allí Oh, Dios mío Sí, me acuerdo de eso Este es un juego En el que estás constantemente Con la mierda del Vuelve para atrás Vuelve para adelante Vuelve para atrás Vuelve para adelante Vuelve para atrás Y puede hacerse algo Por eso no quería hacer un Ah, sí que aquí es guardar Confías a cuantos años Esto en chontel Adiós a poder Todo poderoso Hijo mío Pues padre Con el aspecto que tengo Creo que tengo bastante Que confesar En fin Ah, decía Era de los aspectos Por los que no me convencía Hacer un let's play Pero de nuevo Patreon Es maravilloso Consigo dinero Para financiar El Ah, sé continuar tu aventura Sí Consigo dinero Para financiar el canal Y al mismo tiempo Puedo jugar a las cosas Que nunca había podido jugar Y que no tendré Por qué seguir jugando En fin Vale Entonces tengo que volverme Para Burlandia Vamos allá No es para tanto Ven Este sonido de La maldad maldadosa No Supongo que simplemente Porque era una cueva En fin Ah Vamos Oh Dios mío Un puto medulimo Venga, matalo Ah Me hace un ataque segura Me hace un ataque segura Entonces Él siempre tiene suficiente vida Para aguantar otro golpe más Pero A mí me va quitando poco a poco Vale Me llegan a atacar Medulimos Junto a Ratas aéreas Y no lo cuento Pero ni de coña Uh Estoy chunguillo Pero puedo Confío en que puedo Llegar hasta la ciudad Con esta vida Vale La ciudad está por aquí Según el mapa Según el mapa de arriba Que muestra cuánto He descubierto del mundo Puedo Vale Voy a ir primero Por el gusano Bien Por el limo Perfecto Ahora llego hasta aquí Y me meteré en la primera posada Que vea Que anciano Que tal va La señora de la casa Lleva largo tiempo Esperando que su esposo Regrese Pobre mujer De esta casa Tranquila macizorra Que aquí estoy yo Para reemplazarlo Hola señor esposo Cielos ¿Cuánto tiempo más va a esperar? No comprendo Porque no se olvida De una vez De ese personaje Y yo Y se casa conmigo ¿Qué hijo de puta? Ha venido el mismo que yo Oh no Dicen que han encerrado Angustia en la cárcel De Candonga por ladrón Eso es terrible No puedo creer Que sea capaz de algo así ¿Puedo llevarme a verlo? Necesito su ayuda Por favor ¿No? Adalberta Se una Ragnar ¿Tú puedes luchar? ¿O no? ¿Tienes dinero? Espero que hayas traído dinero Porque me vendría muy bien dinero Verás Intento comprar Unas armas especiales Que En fin Venga Según a mí Lo primero que hago Es irnos a una posada Cuatro monedas Perfecto Es todavía más barato Que la otra Fantástico Es curioso Ese sistema progresivo De De coste en posadas Que hay en estos juegos Porque hay veces En las que En una super ciudad Se paga poco Luego en otra super ciudad Se paga muchísimo Luego en un pueblecito Se paga muchísimo Es muy raro No deje de volver Venga ¿Puedo hablar con ella o algo? No Pues vamos allá Este es muy No No os dejéis engañar Por esto que veis ahora Es muy divertido de jugar Os recomiendo mucho Que juguéis este juego Pero sí que es verdad Que tiene un poco de Vente pa' aquí Vente pa' allá Constante En el cual Pues alguien se podría llegar a aburrir A mí personalmente me encanta Yo como digo Llegué hasta el jefe final Y el único motivo Por el que no fui contra él Fue porque me daba Estaba cansado en ese momento Y después me dio miedo El tema de Y si pierdo Perderé todo este avance Y al final Pues no No lo hice Así que Eso no No es tan malo como parece Y la verdad es que a mí me gusta Porque al principio de los juegos Es cuando se suele tener Más paciencia Para eso de cosechar puntos Y dinero Y se cambia rápido de arma Y todas estas cosas Y este juego tiene Como varios inicios Seguidos ¿Sabéis? Estoy yendo por el camino Como varios inicios seguidos Y entonces es como que Se hace muy llevadero Y cuando por fin están todos juntos Ya están a un nivel Interesante ¿Sabéis? Porque no sé si lo llegaremos a ver Con el tiempo que tengo Para hacer esto Pero después de este Iría otro personaje Y después de ese personaje Iría otro personaje ¿Sabéis? Cada uno con sus propias historias Hasta terminarse Juntando todos Pues... ¿Dónde estaba la cárcel? Creo que era Lo de por aquí Quizá lo mejor No Pues... Eso es la iglesia Que no es acaso Otra clase de cárcel Eso era la escuela Pero... ¿Dónde coño estaba la... ¿Dónde estaba la cárcel? Sé que... Sé que... Ah Era el... El agujero este ¿Verdad? Perfecto Angus, tío De manera que estás aquí ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que dices? Que no sabes quién soy, Angus Soy tu esposa De Alberta Quizá nuestra alianza Te refresca la memoria ¿Acaso has olvidado Cuán cara te costó? ¡Ah! ¡Eres tú, Adalberta! ¡Qué materialista de mierda! Así es Así es, soy yo No sé lo que me sucedió Los monstruos me atacaron Y me asusté tanto Que sufrí una regresión A la infancia ¿Fue eso lo único que ocurrió? Gracias por su ayuda, soldado ¡Oh, Dios mío! Ahora que lo pienso Esos muchachitos y muchachitas Me dijeron algo muy interesante No digas esa palabra Me da mal rollo Hablaron de un lugar En el que los niños juegan El bosque Al sudeste de la ciudad ¡Ajá! Sudeste A lo mejor encuentro alguna pista Si pasa por allí Echar un vistazo En su lugar yo iría De hecho ya fui por el bosque Y no encontré nada Tengo fuerte Tengo suerte Y fuera No sé qué Soldado Pues no sé Vamos a ¿Tengo buena vida? Sí ¿Cuánta pasta? Tengo Doscientos setenta y pico O algo así me suena Aún no puedo comprar La cosa guay Aunque igual debería ir comprando Ya la daga divina O algo A ver Bueno sudeste Pues no A ver Pensemos un poco Tiene que estar Por esta zona Oh espera Y si lo doy a examinar ¿Podré? No hay nada Ah Qué raro ¿no? Uno pensaría que esto es A lo que se referían O cómo Me pregunto si por la noche Habrá monstruos más fuertes O algo Contra los que pelear Espero que no Eso tendría Tendría problemas Pues no No puedo llegar A ningún lado Por aquí ¿Se referiría al sudeste De la otra? ¿No? En vez de esta Vale A lo mejor era el sudeste De la otra Y no de esta Vamos a Vamos a probar así Y así de paso me curo En la ciudad Ligeramente más barata En vez de la ligeramente más cara Aunque esta tenía mejores armas Pero Meh ¿Qué se le va a hacer? Siempre me Vengo por el lado Que no es maldita Si es esta Me parece que tengo un mapa Ah no Mientras estoy en las mazmorras Solo veo La propia mazmorra en sí Pero eso Me confundo mucho Yo solo de forma tonta Vale Entonces al sudeste De esta ciudad Que es un lugar En el que no he estado He hecho serpas Uh Burbujilimo Me pregunto Ah Envenenamiento Hijo de puta Tengo que ocuparme rápido Esto es perfecto Muy bien No he conseguido mucho dinero Pero por lo menos Rápido antes de morirme No querría morirme ahora Este es de estos juegos En los que si mueres Vuelves al último punto guardado ¿No? Es un asco Así que Posada Perfecto Ah y no me voy a curar ¿Verdad? Voy a tener que Que ir a una iglesia Para que me curen allí Seguramente Si en estos juegos No es como Pokémon Que te lo curan todo En el mismo sitio Vamos a verlo ¿Dónde está estado? Atributos quizás Si me dice por aquí Si estoy envenenado Hombre Nivel 4 No me dice Si estoy envenenado Así que voy a suponer Que me he curado Quizás Eso estaría bien Ojalá me haya curado Venga A ver si puedo comprar El martillo con cadena Me llama más Pero Es que el martillo con cadena Merece más la pena Realmente O sea Es mucho más De tal Voy a ver que cosas Tengo que pueda vender A lo mejor tengo algo Oh sí Sé que estoy envenenado Lo dice esa marquita Vale La armadura no quiero perderla Esto cuesta 6 No merece la pena En fin ¿Qué se le va a hacer? Normalmente Ahora estaría Cosechando Pasta como un loco Para comprarme Las mejores armas Antes de ir a la A la mazmorra Pero ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué es esto? ¿Cosas defensivas? ¿Escudos? Tienda de armaduras A lo mejor hasta puedo comprar Una armadura mejor Que la que tengo Del 15 al 21 No estaría mal Aunque sería bastante cara Por otra parte Podría vender mi armadura Con lo cual me llegaría Escudo No tengo ninguno en bolsa Pero Eso supongo que solo afecta Cuando te estás defendiendo Y hasta ahora No me he estado defendiendo Así que no Vale Estoy buscando Una iglesia para curarme Pero no la veo Así que a lo mejor Está por aquí dentro Sería un problema Si no la hay Porque me necesito curar Y tal Si hay putos burbujilimos Pues ponme una forma De curar O algo Maldita sea Algunas lanzas Apoyadas contra la pared Ya me podíais dar una ¿No? Es verdad Soy un soldado de aquí Porque no tengo una lanza De esas chulas Que veíamos En fin Cabrones Oh Oh Quiero esto Quiero esto Quiero esto Quiero esto De hecho creo que se puede llegar A conseguir o algo Pero Lo quiero ya Lo quiero ya Seguro que es Lo quiero Que rabia El asunto de las desapariciones De Niu Es un problema reciente Me pregunto a quien puede estar Detrás de él En fin Pues tendré que ir envenenado No No me parece una forma Muy buena De De enfrentarme al mundo Oh Aquí está la posada Vale Ah no espera La posada no era lo que estaba buscando Perdón Ah ahí está la iglesia Vale Perdón Estoy ciego Dejadme Venga Entonces Purificación Curar su envenenamiento A mi En fin Creo que pierdo más pasta Curándome del envenenamiento De la que gano Matando burbujilimos Pero que se le va a hacer Extrae el veneno Que hay en tu fiel Siervo Ragn Nah Dejémoslo así Venga Vamos allá Pues ahora que ya estamos Curadillos y todo el rollo Al sureste ¿No? Pues vamos Au No era No era por aquí Me cago en la puta ¿Qué rayos? Dijeron sureste ¿No? O suroeste Porque si dijeron suroeste Por esa zona no he ido Y quedaría como el puto culo La verdad Me cago en todo Pensemos Si tan solo pudiera avanzar más Hacia el este En aquella zona Pues no me paranoiaría tanto Pero O a lo mejor hablaron de otra ciudad En la que todavía no he estado Porque es muy posible Que haya otra ciudad por aquí En la que yo Simplemente no he estado No Porque no puedo llegar A ningún otro sitio Ya he visto Ya he visto Básicamente todos los sitios Que podía haber ¿No? ¿Qué más sitios puedo ir? O sea El mapa deja bien claro Que aún quedan zonas Obviamente Pero me refiero a que no No puedo llegar A más sitios Todo está Enmarcado por montañas Este es el sitio ese Al que no podemos llegar Entonces yendo por acá ¡Ah! Oh Dios mío Dos ratas ¡Oh! Oh claro Porque he estado subiendo de nivel Por supuesto A ver Entonces por aquí No, no, no Por aquí arriba Parece que hay una esquinita En concreto A la que no he llegado Pero dudo que Llegar a ella Me ayude en nada Así que No Maldita sea No No recuerdo haberme perdido De esta forma La primera vez que jugué La verdad es que no recuerdo Apenas nada De la primera vez que jugué Y es verdad que Ya sabéis como soy yo Oh mierda Seguramente me pasé más tiempo Cosechando Puntos de experiencia Y dinero Y tal Y otra cosa Así que para cuando finalmente Llegó el momento En el que tendría que buscarlos Me los había encontrado ya Vale No sé Donde rayos Maldita sea Se supone que es aquí ¡Uy! Vale Primero me voy a cargar Al más peligroso Me están Dando una palicilla ¿Eh? Vale El tronco tontorrón Este me da mal rollo ¡Uh! Objetos Objetos La tamicinal Para mí Vale Venga Solo me quita Vale El otro me quita Cuatro puntos de daño ¡Wow! Eso fue Fue peligroso Fue peligroso Si no me hubiese curado ahí Habría muerto Pues no sé Voy a No quiero perder Todavía más tiempo Voy a preguntarle A este Este tipo de aquí A ver si sabe algo No Sí Es un verdadero enigma ¿Cómo pueden esfumarse? No No sabe nada Entonces A ver Repetidme Lo que Lo que tal He oído hablar un rebuerde Creo para los niños del bosque Hacia el sudeste de la ciudad Es lo único que dice Sudeste Sudeste Pues la ciudad Es esta Este es Aparte ese señor Vale Este es el sur de la ciudad Este es el este de la ciudad ¿Qué coño? Tengo que Tengo que ir examinando Pieza por pieza El bosque ¿O qué cojones? No entiendo Supongo que Tengo que ir dando examinar No hay nada No puede ser esto ¿No? Voy a estar examinando Toda esta mierda No tiene sentido Oh Dios mío En fin Supongo que Estaré Buscando cada Pieza de este lugar Hasta que encuentre algo Vale Me he tenido que venir hasta aquí Porque he estado haciendo Tantas mierdas Que me han acabado envenenando Así que Pues no Juraría Que ya he hecho Todas Las Estas No No entiendo nada O sea El único sitio En el que me parece Que tiene sentido Que estén Es en ese sitio Pero Pero ¿Cómo? ¡Ah! No te Uy Mierda Me he ido Ahora vuelvo ¡Joder! Me he ca... ¿Va en serio? Ya he pasado por... Ya he pasado por ahí Vale, perdón Cantase haciendo cosas ¡Ya! Ya he pasado por aquí ¿Estás de puta coña? ¡Oh! ¡Dios! ¡Ya he pasado por aquí! ¡Hijos de! ¡Hijos de puta! Juraría que ya... Vale Eso tiene pinta de venenoso Que te cagas ¡Ajá! Secretos Sabía yo que habría algo ¡Ah! Me cago en el... ¡Ah! ¿Cómo me mo... ¡Uy! Una simiente de agilidad Guay ¿Cómo me molesta Cuando pasa esta clase de... Si fui... Supongo que no... Esto no es como Pokémon U otros juegos Que tienen un... Cuadrado a cuadrado O sea, ya veis que si le doy un poco Solo me muevo una parte de cuadrado O un poco más Y que puedo ir prácticamente en... En círculos realmente ¿Sabéis? O sea, no... No... No vamos como por una plantilla Por el suelo Pero aún así Pensé que ya había entrado En todas partes ¡Ah! ¡Qué rabia! En fin Cofre del tesoro ¡Una simiente de vida! ¡Mmm! Mola Seguro que me aumenta Mis PS máximos Entonces... Por aquí... ¡Oh! Entonces esto es la cueva Pensaba... ¡Oh! ¡Oh no! Vale, no ¡Ah! No habrá... Nada por aquí... Que examinar ¡Oh! Extraño ¡Ah! No ¡Eh! Examinar Pues no Ah... No, vale Ya decía yo Que me había dado la impresión De que el pozo Sería la mazmorra Y que esto sería La cosa oculta Pero... En fin Intentaré no pisar Esto... Vale Pensé que lo había pisado ¡Por aquí! ¡Cállate! Estoy enfadado contigo Juego ¿Cómo he podido tardar Tantísimo En entrar en esa mierda? ¿Por aquí? ¿Por aquí dónde? Estaba yendo hacia abajo ¿Será hacia abajo Hacia dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Supongo que sí Lo cual significa que Debo ir... ¡Eh! ¡Qué bicho más feo! Lo cual significa que Tengo que ir por arriba Para... Para conseguir los cofres Que me están ocultando ¡Ja, ja, ja, ja! Vale ¡Esa es la salida! Cállate Eh... No hay nada por... ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! En fin Este es el sitio por... Vale Ya, ahora entiendo Lo de esa es la salida Pero déjame ¡Ja, ja, ja! Espera ¿Cómo sabes Hacia dónde estoy? ¿Cómo sabes Hacia dónde estoy yendo? ¿Desde dónde me ves? Empiezo a pensar Que eres el malo De la película Llevándome una trampa ¿Sabes? Porque lo... Lo que sabes No es... No es normal ¿Sabes? ¿Lo sabías? En fin Eh... Mientras estaba buscando esto Me parece que he llegado Al nivel 5 o algo así No... No me acuerdo muy bien En cuál estoy Pero... Sí He tardado un buen ratillo En... Oh, si me dice que es por ahí Entonces será por... Por el cofre aquel O sea, por el hueco aquel ¡Oh! Me ha matado Me ha matado Me ha quitado muchísima vida Se oye una voz que sale de la nada Este no es tu destino Aún no ha llegado tu hora Te otorgaré de nuevo El don de la vida Ahora despierta Y ponte en marcha ¿He perdido algo? Eh... ¿Qué he perdido? Eh... Déjame ver mi estado o algo Atributos Tengo la vida al máximo Tengo el nivel que tenía Pues... ¿He perdido dinero a lo mejor? Creo que he perdido dinero Creo que tenía más de 200 ¡Ah! He perdido dinero Bueno, espera Eso puede haber sido Por tanta posada Y tanta... Tanta cosa de esas No sé No lo sé La verdad En fin En cualquier caso He sido una puta No No me... No me gusta Ador muerto Pero mira No tengo mucha defensa Contra esos ataques mágicos De esos tipos La verdad O sea, ya viste Y si les doy un golpe Me los cargo Pero si me dan ellos a mí Estoy muerto Venga Zasca ¡Nueve puntacos de daño! ¡Wow! ¡Y no me lo cargo! ¡Wow! Estoy muerto Básicamente Eh... Catorce Ahora sí, ¿no? Te jode Vale, si me ataca así No es para tanto Pero si no Estoy muerto Dios mío Me han dejado con Trece puntos de cuarenta y tres Que tenía Eh... Necesito Me da igual ir en la dirección equivocada Yo quiero Tendría que haber comprado La maldita daga Cuando tuve la oportunidad ¡Mierda! Ahora no tendría dinero Y no habría perdido dinero Eh... Sí, sí, por aquí Pero yo quiero ir Que calles Que seguro que en alguna De estas direcciones equivocadas Hay algo bueno ¡Ah! Con cuidadito Mac, no sé quién Venga ¡Ah! Tengo un golpe Me matan Vale Espero atacar antes ¿Luchar o huir? Ah... Con luchar se refiere a... Vale Objetos Mata medicinal Ah... Vaya Ah... Normalmente Ya tendría un mejor equipo Y tendría más nivel Pero... No los tengo Así que voy a mirar Mis... ¡142! ¡Ah! He perdido Todo el dinero Que me había costado Tanto rato conseguir ¡Qué rabia! ¡Ah! ¡Qué rabia! En fin Si veo que me va muy mal Pues haré algo fuera de pantalla Supongo Pero la verdad es que es tarde Y me gustaría terminar De grabar hoy Porque si no Sería raro de cojones Sigo queriendo explorar Esa zona sin embargo O sea Eso no me ha quitado ganas ¿Puedo huir? Voy a huir No me merece la pena No creo que me den suficiente experiencia Como para merecer Todo el dinero que tengo Sinceramente No lo creo Venga No Aquí no había nada Entonces vengo ¡Ah! Venga No 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 Huir Pero el enemigo no me deja huir Perfecto Merece más la pena El daño que me hacen Intentando huir y perdiendo Que intentándomelos cargar Aunque se hubiera cogido La... La daga aquella O hubiera Cosechado un poco de dinero Para conseguir La... La Kusarigama Los habría destrozado vivos Realmente No... No habría tenido problema En fin ¿Qué se le va a hacer? Vamos por aquí A ver lo que hay Mmm... ¡Uh! Interesante ¡Ajá! No Decía yo Seguro que va a ser la Kusarigama Pero no 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 tendré yo esa... No tendré yo esa suerte ¡Ah! Un puto medulismo cicatrizante Como los odio De verdad La cosa más asquerosa de un... ¡Oh! ¡Muérete! ¡Ah! Dios mío De verdad Que me sacan de quicio Olvidad lo que he dicho De que este juego era bueno ¡Lo odio! Nada Realmente me encanta Pero sí Eso ha sido una mierda No puedo contra el jefe Sea lo que sea No puedo ni de coña O sea No puedo ni con los... No puedo... No puedo ni contra los burlones Esos o como se llamen ¡Uh! Interesante ¿Qué significará esto exactamente? No lo sé Pero... ¡Ah! Déjame... Déjame ir Déjame ir ¡Ah! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Huy! ¡Huir! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Huir! ¡Ah! Menos mal Tengo que curarme Porque si no No lo cuento No me quedan demasiados Así que Más me vale que me venga bien Vale No puedo llegar hasta ahí Yo sabía que no podía llegar Pero aún así vine ¿Tú quién eres? ¡Me llamo Corl! Por el momento Soy un simple medulismo cicatrizante Pero algún día Llegaré a ser humano Seguro que sí Eh, puede que me convierta en humano Si me relaciono con humanos ¿Puedo acompañarte? ¡Sí, por Dios! Ojalá que me ayudes Si me ayudas Esto es la hostia ya Corl se une a Ragnar Por favor Ojalá que me esté curando Todo el rato O algo Lo que sea Deja de Para, música Para Música No me digas que Vale ¿Sabes? Tengo la sensación de que todavía queda algo importante por descubrir en esta cueva Solo hay que andar con los limos Con los limos bien abiertos Quizás pudiera acompañarte No No sé lo que decías En fin Parece que hay algo más arriba A lo que Espera ¿No será uno de esos sitios a los que intenté ir y no pude? Venga Vamos a ver si ahora Bien, bien Ahora tengo a Carl Carl se defiende En fin Esperemos que me recupere PV cuando lo pierda o algo Por favor, Carl Sé útil No seas un cabrón Venga Por el medulimo Si atacamos los dos, Carl Bien Podemos Podemos contra él ¿Puedo hablar contigo o algo? No Entonces si vamos desde un poco más arriba Aunque juraría Eh, ese es el sitio en el que ya estuve Entonces vi eso No Aquí no estuve todavía, ¿verdad? Oh, me parece que me ha hablado No Sería lo de la dirección equivocada Ah, Furitopo y un Truang El Truang es el más peligroso con diferencia Así que vamos a por él Carl es un poco cobarde Pero No pasa nada Porque confío En que llegado el momento Me curará O algo Y Y eso Venga Entonces si paso por aquí Vale, no Aquí no había estado Llego hasta este cofrecito Y Tiene ¡Dinero! No está ¡Oh! Ya tengo suficiente para la superarma Ahora con cuidado que no me maten Pero ya tengo suficiente para la superarma Genial Genial Me tienta a irme Me tienta a irme E ir a por la Ir a por la superarma La verdad Porque Pensemos en la Pensemos en la alternativa Que es Morir más Realmente Me vendría muy bien Tener la La superarma superpotente Porque si la tuviese Podría causar mucho más daño Y me harían menos daño a mí Como consecuencia Ah Creo que voy a ir a por la Superarma, eh O sea Ah A menos que esté aquí ¡Uh! Unas sandalias aladas ¿Qué hacen? ¿Me dan más velocidad en combate? Espero que sí Venga Vamos a ver Esos limos zapatos Limosos zapatos Son los mismos que encontraron Aquellos niños cuando estuvieron aquí abajo Cuentan las lenguas Las lenguas de doble limo Que si se usan en el exterior Se puede volar Tienen pinta de ser la lima Ah Entonces ¿Para qué servira para volver a A A la ciudad o algo? No sé Pero Estoy muy 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 Por volver Y pillarme Y pillarme eso, eh Ah No me acuerdo cómo se vuelve Estoy yendo por el camino correcto No lo sé Ah Creo que no Creo que estoy yendo por el camino incorrecto Pero pronto Pronto lo sabré Entonces Si consigo esa arma Y Sí, porque estoy bajando ¿Verdad? Ah Estoy subiendo ahora Pero Vale He vuelto a un lugar En el que ya estuve Ah Esto no será un laberinto de esos Me cago en la puta Oh Creo que venía de abajo Creo que antes venía de abajo Vale No pasa nada Supongo que esto se estará aburriendo Debería cortar Supongo que cortaré la parte En la que no estoy haciendo nada O algo Ah Ataca Ataca Si supiese volver sin ningún problema No cortaría Pero si corto ahora Oh Sí que me cura Carl me cura Carl me cura Guay, guay, guay Pero claro Si me voy de aquí ¿Se irá conmigo o cómo? La verdad es que sería una pena Estoy seguro De que la primera vez que jugué a esto Me aproveché de Carl Que lo flipas Entrenando aquí Y ganando la tira de pasta Y toda esa mierda Pero ahora no puedo hacer eso Porque estoy en medio de un let's play Así que Venga Vamos a arriesgarnos Es un riesgo bastante grave Pero vamos a arriesgarnos a salir Seguramente Carl O se queda Y al Al volver Me lo puedo Volver a meter en el equipo O O se viene conmigo También es posible Que se vuelva a ir A la parte en la que estaba Lo cual es Un poco una putada Por aquello de Oh, se ha venido conmigo Genial Sería una putada Tener que volver a por él Pero mira Fantástico Pues venga Nos vamos a ir Espero que a nadie le moleste En la ciudad Un limo o algo Vamos a venir a comprar Cositas buenas por aquí Apártate Mujer Vamos allá Bienvenidos a la tienda Comprar Perfecto La lanza de hierro Guau 51 macho No tiene ningún efecto especial Ni nada Pero Mira Mejor Eso significa que tampoco Tiene efectos adversos Me imagino Espero que no tarde más En usarla O algo así Por turno Guau Es que hemos pasado Un montón de ¿Cómo era? No, no, espera Oh, bueno La llevo yo Venga Sí No pasa nada Mira Llevaba una espada de cobre De 35 a 51 Subí Flipas Vale Pues voy a vender ¿O no? Solo tengo 28 Bueno, sí Creo que si vendo mi espada Y mi armadura actual Puedo comprar otra armadura mejor ¿No? A ver Ahora la que llevo es La peor del universo Porque todas son mejores Así que Si vendo mi espada anterior La espada de cobre Sí Me dan 75 Y si vendo Mi armadura actual La armadura de cuero Que vale 135 No No voy a tener problema En comprar Espero Ah, mierda No tengo suficiente Para comprar nada No Soy muy estúpido Ahora me van a matar enseguida Ah No tengo nada Oh, mierda Pensaba Claro, perdí tantísimo dinero Con la coña Pues Disculpadme un momento Mientras consigo el dinero Para comprar una armadura Vale Vale Ya estamos aquí de vuelta En fin Oh, 350 Yo he conseguido 500 En fin Ahora casi me da pena No comprar la de bronce Pero Ah, debería comprar No, venga Son 200 más No me apetece Perder todavía más tiempo En fin Ah Armadura De gota De malla Bien Ah, por fin Me la llevo yo Parse Sí, gracias En fin Me he dado cuenta No Me he dado cuenta De que a A nuestro amigo Carl Se le gastan Los puntos de magia Pero Los hijos de Puta de la posada Ahora me quieren cobrar 12 Antes se supone Que eran 6 ¿No? Cada vez que uso una posada Tengo que pagar más Más vale que me valgan Esos 22 Vale, venga Sí No me quiero arriesgar Ahora Porque sería Una putada Así que Vamos a recuperarle Los puntos de magia A Carl Pero Eso No, no me mola No me mola Haber tenido que Que hacer eso En fin Pues Ya que estoy aquí Voy a guardar Y volvemos a la A la Más mora He perdido un mogollón De tiempo Estoy agotado Pero venga Volvamos para allí Vale Pues creo que habíamos avanzado Bastante poco en realidad Porque este era el Segundo piso sin más Así que No No era No era tan grave la cosa En fin Vaya Vamos allá Pues A veces se ralentiza un poco el juego Y otras va muy rápido Es un poco extraño Pero venga Va Espera Eso no es lo que acabo de Fail En fin Patético Vamos allá Pues Será por aquí Entonces No tengo muy Muy claro Por donde quieren Que vaya Aquí ya estuve No he vuelto a oír Ninguna indicación Desde que llegamos Así que no creo Que esté yendo Por el camino Incorrecto O sea Así que no sé Si estoy yendo Por el camino Incorrecto Pero no No me parecía Que lo estuviese Haciendo Hasta ahora Que he visto Que no tengo Ningún lugar Por el que ir ¿Qué rayos? Oh por cierto Algo extraño En el rollo este de atacar Pone a los dos Y no puedo decidir A cuál de los dos Quiero atacar Eso es bastante Estúpido ¿No? Porque imagínate Que yo sé Que a uno le queda Poca vida Y que el otro Decide atacarle Al otro O que lo que quiero Es en realidad Atacarle al que todavía Le queda mucha vida Porque es más poderoso Que otro Con el que le voy a querer Quitar poca vida No sé si me explico Imaginaos que tuviese El control sobre los dos Carl hace poco daño Y Ragnar hace mucho Imaginaos que a este Hubiera dos todavía A este le quedase Poca vida Y a este toda Querría atacar Con Ragnar a este Y con Carl a este No con los dos A los dos al azar Y que igual Carl Ataque al que estaba fuerte todavía Y que Ragnar Desperdicie su ataque Con este al que solo le quedaba Un punto ¿Sabéis como digo? Así que no No termino de De verle la gracia a eso Pero mira Ah, este es un juego Que además tenía La posibilidad De una vez tenéis más gente A la que podéis controlar vosotros Predisponerlos Para hacer ciertas cosas O sea Ir siempre al ataque O usar objetos No me acuerdo muy bien Como era Pero sí que recuerdo Que se podía Decidir por ellos Espera Este es el sitio Del que acabo Me cago en la puta Sí que se podía decidir Bastante acerca de que Que podían hacer ellos Para no tener que estarles Mandando en cada combate A mí personalmente Me gustaba más Mandarles en cada combate Que hacer Ya sabéis como soy yo Pero sí que hay gente A la que le pone muy nervioso Estar diciéndoles todo el rato Que ataquen de la misma manera O algo así Así que entiendo Que a esas personas Les parezca mucho más lógico Decirles Que deben hacer En general Y que ya el juego ¿Me han matado? Ah vale no Es como desaparecido un momento Y que ya el juego Si eso decida Lo que tienen que hacer Les quita responsabilidad Y así además Se pueden quejar Si mueren En plan No fui yo Fue el juego En fin Vale ese es el lado En el que fui antes Y ahora por aquí Es por donde Ajá Perfecto No espera De aquí vengo Cojones Será que me equivoqué Y no era Será que tenía que haber Venido por aquí Me cago en la puta ¿A dónde coño Tengo que ir? Juraría que ya he ido Por todas las partes A las que puedo ir Pero lógicamente No es así O habría llegado A mi destino Así que Carl ¿Eres tú el monstruo? Espero que no Porque la verdad Es que me has caído bien A lo mejor por este No por ese lado De la izquierda Ahí arriba Es por donde vine Así que no podía Será que es por aquí Por aquí no vine esta vez Pero juraría que vine la otra No No es Pues Ese sonido de Rangu perdido Que no sabe lo que hacer En serio Estoy perdido Y no sé lo que hacer No No se ve Bien Carl no ha perdido Ni un solo punto de magia Cuando mi vida baje Más de la mitad O así Me curará Supongo Porque ahora Mientras estuve Intentando conseguir el dinero Y todo aquello Él me curaba Pero eso No No hemos gastado Mucho Lo cual está bien Porque lo voy a necesitar En el malo final Seguramente A este paso Voy a llegar a nivel 10 O algo Pero No voy a necesitar a nadie Pero Es ridículo Que rayos Por aquí Ya he venido Será que No Y de hecho El otro lado También era un camino Sin Sin Nada Porque era donde Encontrábamos A Carl ¿Cómo he podido perder Tantísimas veces En un juego Al que ya he jugado Ni tú Que no me acuerdo Ni una mierda De esto Pero Eso debería significar Que no me costó Esfuerzo La primera vez ¿No? A ver Pensemos Por donde Si Ojalá Siguiese Habiendo Diálogos De estos Que me dicen Si voy bien O no Porque ahora Me vendría Muy 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 bien ¿Veis? Este es el lado En el que encontré A Carl No hay nada Deja de aparecer Maldita sea Este es el motivo Por el que a la gente No le gustan Los RPGs antiguos Por las apariciones Esas cabronas Si que es verdad Que despista un huevo Que estás intentando Hacer una cosa Y te hace Nope Y te aparece eso Y en lo que tardas En cargártelo Se te olvida Completamente Lo que habías Estado haciendo Pero ¿Hacia dónde? Debería ir Juraría que Por todos esos sitios A los que Vale A los que fui anteriormente Me decían Que no Y que no fuera Y que muy mal Y que tal Así que tiene que ser Por el de aquí abajo Pero si voy Por el de aquí abajo ¿Por qué son tan rápidos Los tocones de árbol cortado? Pero si voy Por el de aquí abajo No consigo Absolutamente Nada Este es el sitio O no Este es otro sitio Distinto No Este es en el que había Un cofre Si Pues No quiero cortar otra vez Ya llevo No sé Hora y media Jugando a esto Quiero llegar Al final Del jefe Y cargármelo O morir Me da igual ya Lo que sea Pero quiero llegar Al final de este sitio Me estoy desesperando Un poco Estoy cansado Estoy enfermito Dejadme Vale Vamos uno por uno Por este camino No es Que es ¿Verdad? Vale Por ese camino No es Morid Muerte para vosotros Venga Vale Si por ese no era Por este tampoco Porque aquí Es donde uno Conduce al otro Y no hay nada ¿Verdad? No hubo nada En medio de este viajecito Estúpido Así que nada Por aquí arriba Tenemos este cofre Pero no se puede llegar A ningún otro lugar Y por ese lado Tenemos la otra entrada Al sitio Del cofre Que acabamos de ver Así que no puede ser aquí ¿No? Porque Ya hemos visto Básicamente Todo ¿No es así? Por este lado Está la La entrada A aquel cofre Ajá Entonces no estoy En el lugar adecuado Alguno de los otros sitios Que pasé por alto Mientras volvía para aquí Que de hecho es solo un piso No sé por qué Tengo tantos problemas Visitándolo todo Ah Era el lugar correcto Pero yo me he venido Para esta zona de abajo Pero yo juraría Que me habían pedido Que viniese hasta aquí La otra vez Y cuando volví No vi Ni cuando me fui Ni cuando volví Vi ninguna de estas De cartelitos Diciéndome No, no es por ahí Es por aquí Vale Entonces Vamos uno por uno Aunque me parezca Que esta no es Como me parece Que ninguna de las de este piso es Pues alguna será Así que me estoy confundiendo A ver Si venimos por aquí Tenemos este camino Con un cofre Que acabamos de ver antes Vale ¿Tiene otro camino por fuera? No Si hubiera sido eso Me hubiera sentido muy estúpido Afortunadamente no fue así Venga Entonces Vamos uno por uno Por todos los sitios Por los que podamos ir El siguiente Este A ver que tenemos Oh Dios mío Menos mal que tengo la super velocidad Y perdonadme por estar Sobreutilizándola Pero Se entiende Seguramente vosotros también Querréis que lo haga Por este no hay nada En absoluto Venga Eso ha sido útil Vale Por ese lado de la derecha Que dejamos ahora atrás No había nada ¿Qué cojones? Volvemos al Al principio Esa es la salida Ya Lo sé ¿Por dónde estás tú? Hemos pasado Por todo el puto ¿Por este lado de aquí Había algo? Juraría que antes Miré desde abajo Y no vi nada Pero a lo mejor Me pasé Algo A ver No hay nada Si no estás Arriba Pero no estás En el de abajo ¿Dónde cojones Estás? No sé Niño Barra Niños ¿Dónde? Por aquí Por ahí no está Ya he ido Tiene que estar Por alguna parte De abajo Que no he visto A lo mejor Me confunde La pantalla Esta partida Que me roba Parte de la visibilidad O algo No sé A ver Por aquí Es que Acabo de venir Por todas las partes Que había aquí ¿No? ¿Qué me he dejado? Nada Antes cuando pasé Por aquí El tío dijo algo O él O el niño A lo mejor Fue el niño A lo mejor El niño Me dijo algo importante Y yo salté El diálogo Con moverme No os encanta Esos juegos En los que os dan Diálogo importante Que se salta Con moverse Es un poco Contraproducente Pero aquí no hay nada Si examino No hay nada Exacto Pues Seguiré explorando Bien Espera un momento Así que estas sandalias Son las que usaban Los niños ¿Qué pasa si las uso yo? Y levanta el vuelo Y me lleva Ok Vale Pensaba que me diría No se puede usar aquí O algo así Porque había dicho Lo de usarlas fuera Pero también pensé A lo mejor Si que me lleva A alguna zona ¿He perdido vida Por hacer esto? No me acuerdo Cuánta tenía antes Ya me lo diré No, no me lo digáis Porque me daré yo cuenta Intenté usar la lanza Le estaba dando Al botón equivocado Guau ¿Os imagináis? El tío Se pone las chanclas estas Salta al suelo Al techo Se pega un golpe Y después se empieza A blandir la lanza Lo ha dejado tonto el golpe Vale ¿Qué pasa si las uso fuera Como hacían los niños? Estoy por hecho Que sería un objeto de estos De volver a A la última ciudad Que visitaste o algo Pero A lo mejor Me lleva al lugar Al secreto Al que jugaban los niños O algo ¿Sabéis? Así que Podría ser O sea Si los niños han desaparecido Y llevaban esas Sandalias Es perfectamente Plausible Que No mucho ¿Por qué estaban aquí? Uno daría por hecho Que están aquí Porque se las quitaron A los niños Y siguen encerrados O algo Pero Y además ¿Quién era el que me decía Si no están aquí Que voy por el lugar equivocado Y toda esa mierda? Porque me siguen diciendo Que voy por el lugar equivocado ¿No? Bueno Me dicen Esa es la salida Pero Esa es la salida ¿Quién me lo dice Y por qué? ¿No quieren que me vaya O si quieren que me Ah Me estoy volviendo loco Voy a hacer esa prueba Rápidamente Es que he ido por todos los sitios Se lo juro No sé Por dónde más ir No tengo ni puta idea De por dónde más ir Venga Sandalias saladas Usar Y levanta el vuelo Y eso me lleva A ¡Oh! Así que aquí era donde me lleva Vale ¿Cómo ando de vida? No muy mal la verdad Así que Creo ¿Cómo ando de dinero? 937 Podría haberme comprado Una armadura mejor Pero ¿Sabes qué? Voy a intentar salvar al niño Directamente Venga Vamos gamberro No sé quién se lo dice a quién ¡Ah! ¡Qué miedo! ¡Suéltame! ¿Pero qué clase de bicho eres tú? Por cierto No No me ha quedado muy ¿En serio? Tengo que ¡Ah! No quiero completar Una puñetera No sé si es un sidak exactamente Pero El punkorrinco El punkorrinco Oh Dios mío ¡Wow! Nos están dando una palicilla O sea nosotros a ellos más Pero ya sabéis Venga vamos a Podría equiparle algo a Carl No lo sé Quizás debería haberlo comprobado Un ala de quimera No sé lo que hace eso Pero bien Entonces Me estoy hartando ya De los glitches gráficos Pero mira No queda otra Bien bien Me ha curado Me ha curado Antes tenía Treinta y pico Y era setenta y pico Entonces Oh Este es de los míos ¿No? O será Será de los Morid ¿Ves? Uno se está bufando Y el otro no ¿Qué pasa si yo le quiero atacar Al que se está bufando? He tenido que atacarle al otro Y no quería atacarle al otro Quería atacarle a ese ¿Y me ha salido? Ragnar llegué hasta aquí Tras atravesar ese pozuelo Los monstruos de esta torre Son realmente poderosos Ahora me repito De no haber dejado Que me acompañara ese tal Carl Con el que me tope en el pozuelo Cáspita No es precisamente Ese que te acompaña Eres un hombre muy afortunado Ragnar McRyan ¿Por qué no vienes conmigo? Podemos ir todos juntos Y sobrevivir O algo En fin Oh no sabemos el nivel de Carl Que curioso Entonces tampoco puedes subir De nivel Lo cual es una pena Uh Según lo que vimos antes Al subir por aquí ¡Ajá! Tenía que ser una putada Jugar a esto en la original Cuando no se podía ver todo eso O a lo mejor se podía ver todo esto igual Y simplemente estoy perdiendo visión en los lados Pero prefiero pensar que veo más de lo que se vería en la original En lugar de que veo menos Vale ¿Pollo con gusto se llama? Ah no Pollo gallo O algo así Peso gallo Vale Guau Me han dado una palicilla No No hay excusa aquí Me han dado una palicilla Venga Está aquí el malo Me cago en la puta En fin También quiero ese otro Cofre del tesoro ¿Me puedo equipar el escudo ahora? ¿O cómo? El escudo me lo puedo Equipar Defensa 31 Bien No me quita lo otro ¿No? Vale La fuerza del miembro del grupo Que se lo coma Entonces si lo uso Me hago más fuerte Bien Voy a usar toda esa mierda Ahora que lo pienso La tenía por aquí Simiente de vida Aumenta los tuve máximos Usar Tenía 79 Y ahora el máximo es Oh Vale En fin Agilidad Aumenta la agilidad El miembro que se lo coma Me la podría haber guardado Para otros miembros del equipo Pero mira Me la como ahora ¿Por qué? ¿Por qué no? Entonces ¿Cómo podría llegar a ese otro? Hay una entrada por aquí a lo mejor No No era por donde quería ir Gracias A lo mejor por el lado Hay una ¡Oh! Soy un puto genio En fin Termino el cofre Y hay dinero Bien Ay muchísimo Me dan ganas de ir a por una armadura mejor Pero por otra parte Ya es bastante largo Así que no No quiero alargarlo más Venga Vamos a por el malo ¿Será por aquí o...? No sé Ah Mierda Es raro Que se entre a las escaleras Desde una esquinita de arriba En lugar de Desde el centro O desde la de abajo ¿Sabéis? Que eso ¡Wow! Una cauterizadora Esto tiene pinta de potente Que te cagas Objetos Equipar ¡80! Cago en la puta Se puede utilizar también como herramienta en combate ¿Acaso tiene otro uso? Eh Parece que se puede usar Pero yo la voy a equipar Y... A lo mejor Al ser cauterizadora Sirve para curar No me voy a arriesgar a gastarla O a que se me rompa O alguna mierda Por algo de eso Voy a ir a por todas Venga Vamos a por este Muy bien Carl Minelada Dolor Pero no pasa nada Debería haber ido a por el otro primero Pero no lo hice Soy estúpido Vale La cauterizadora no le causa daño Algo así dijo No sé Voy a atender al próximo combate No vaya a ser Porque si ¡Hostia! No me digas que la cauterizadora Es una espada que hace daño Pero que ese daño que hace es curativo O algo así Vale Ahora sí que tengo que luchar contra algo Antes de ir a por el jefe Porque si no me muero Venga O a lo mejor es que no le hace daño a la magia Y es una espada mágica Voy a atacar al bribón Venga A ver lo que pasa Fortalecimiento Carl ataca No le hace nada Y Vale Treinta Sí que le hace daño Uff Hay que tener cuidadito aquí Que con la coña Nos puede No le ataquéis a Carl Que lo necesito para curarme Venga Este debería morir ya Fantástico Carl lanza minicuración Perfecto No pasa nada Venga Por él Muy bien Y he salido de aquí Mejor incluso De lo que entré Talas Uh Esa es la salida del sitio Que rayos No me esperaba ver eso Uff No sé si me quiero enfrentar a tantísima gente ¿Tengo alguna magia? No tengo nada A ver Supongo que el más peligroso es ese tipo ¿Verdad? Sí Seguramente sí Porque es el que se puede bufar Y joder me digo Venga Después el pollo Y después los cauterizantes Así que Vamos a por ellos Vale Ese otro No creo que sea El que vimos antes ¿No? Será Otro Supongo Este de aquí me refiero Ragnar No me queda mucho tiempo Hay algo que quería contarte Yo Siempre te Amado En algún rincón del mundo El señor del inframundo Está despertando de nuevo Pero si lo que encuentran los monstruos Es cierto También existe un héroe En alguna parte Capaz de acabar con él Si dan con él Mientras todavía es un chiquillo Serán incapaz de defenderse Eso precisamente es lo que están tramando Debe proteger a nuestros vástagos Ragnar No permita que les hagan daño a alguno Entiendo Están persiguiendo a todos los niños Porque alguno de ellos por fuerza Ha de ser el 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 héroe elegido Que me pregunto si será Enfi Vamos allá Entonces Me han dado una palicilla en este turno No voy a ocultar el hecho Si vengo por aquí ¿Qué hago? Salgo a la parte esta de fuera De la De la islita Si pero desde aquí no puedo ir a ningún lado Venga Vamos allá Y sinceramente paso de De volver a la parte de arriba Y toda esa mierda Ah Ahí hay un malo Hay varios malos de hecho A ver Como ando de pociones y eso Vida Creo que aún tengo una cuanta Para preocuparme por pociones ahora Así que voy a Voy a ir a por todas primero Venga Ah Auxilio Auxilio Tengo miedo Hola Auxilio señor Esos horribles monstruos Me torturan Oh pobrecito Y no cesen de preguntarme Si soy un héroe o algo similar Hijos de puta No La puerta está cerrada Ah Los monstruos van a engullir a Pelayo Señor Debe salvarle Vale Primero me enfrentaré a este Supongo Espero que no se enfrenten juntos Contra mi No me gustaría tener que enfrentarme a dos No puedo creerlo Que ven mis ojos Solo tienes uno Un hacio humano ha conseguido llegar hasta aquí Pero tu viaje ha sido en vano Tengo una vista de lince No conseguirás escapar con el niño en mi presencia Pues muere Me voy a tener que enfrentar a los dos ¿Verdad? Solo nos interesan los niños Es un niño al que se convertirá en ese héroe Me tome en todo Los humanos adultos carecen de todo interés Pero es evidente que no podemos dejarte ir con vida Y menos ahora que has descubierto nuestra guarida Prepárate a morir soldado Me pregunto si le podría haber atacado por la espalda Para hacerle más daño a algo En fin Cangurojo y no se quien Vale Voy a empezar por el cangurojo Porque seguramente es mierda No Tendría que haber empezado por este tío Que hace tantísimo daño Ah El otro demás se defendió Me cago en la puta Wow Carl le ha hecho muchísimo daño al cangurojo Vale Esta vez ha atacado A ver si me lo puedo cargar Bien, bien, bien Recupera vida Recupera vida Ataca Wow Quita muchísima vida Haga lo que hagas Hijo de puta Bien Me cargué al cangurojo Parece que no había que preocuparse demasiado por él Pero venga Me lo cargué Vale Peón de Psharo Este me imagino que será un poco más Difícil que el cangurojo Ya me está dejando un poquito más jodido Pero no pasa nada Minicuración Gracias Taquemos un poco más No creo que le queden ni 3 o 4 turnos de Wow Fallé No sé muy bien lo que pasó Pero venga Ragnar Magno sé qué Ya se me ha olvidado tu nombre otra vez Lo siento tío Tienes un nombre raro Solo he hecho uno Ah vale Ha sido Carl Ya decía yo Wow Si que tiene vida este tipo ¿No? En fin No pasa nada Le vamos Le vamos desgastando más nosotros Que nosotros a él Le vamos Ya Desgastando más nosotros Que nosotros a él Bravo Rangu Atácale Venga Muy bien Carl Tú has hecho lo que has podido Y Bola de fuego Vale Solo 8 No pasa nada Venga Ataquemos un poco más Este hombre no Menos mal que tengo a Carl Porque sin él Habría perdido ya A pesar de que soy bastante más fuerte Que ese tío Él Simplemente resiste muchísimo más que yo Venga Déjalo ya A menos que se te esté acabando toda la magia En cuyo caso sigue Porque no En fin Bien 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 Ha muerto Cada miembro recibe 100 puntos de experiencia Genial Con esto hasta Si Nivel 10 Lo dije Dije que acabaría en el nivel 10 Mejora los otrobitos de Ragnar Genial 100 monedas de oro Toma ya ¿Cómo es posible que un simple humano me haya derrotado? Sin embargo no hay nada que temer Los demás monstruos encontrarán al héroe Y acabarán con su vida antes de que se interpongan nuestro camino Y los humanos seréis sacrificados en honor a nuestro señor Esperaré tu llegada en el inframundo Si que ha tardado el del ojito en desaparecer Si Gracias por salvarnos señor Al fin podremos volver a nuestro hogar Creo que podremos salir de aquí si saltamos desde lo alto de la torre ¿Por qué íbamos a hacer eso? ¿Por qué íbamos a ¿Por qué íbamos a hacer eso? De lo más estúpido que se nos podría ocurrir hacer Os dais cuenta ¿no? Tenemos la salida justo aquí ¿Por qué íbamos jamás en la vida a ir a lo alto de la torre para salir? Vaya estupidez En fin Ah Sandalias Usar Y levanta el vuelo ¿Veis que fácil? Ni alto de la torre ni Oh Entonces ¿Qué tenemos que hacer? ¿Saltar desde aquí? Es eso lo que ¡Guau! ¡Guau! He dicho ¡Guau! ¡No! ¿Leyes de la física? ¿Para qué? En fin Poder comprar las cosas antes de irme me gustaría porque conservas tu equipo pero no conservas tu dinero cuando te vuelves a unir a los demás así que ¡Madre! ¡He vuelto! ¡He vuelto! Nah, no voy a poder comprar nada mejor, qué pena En fin, tampoco creo que esto se llegue a convertir en el... Oh, sí, sí que puedo, bien Tampoco creo que esto se llegue a convertir en el desplay de todas formas Ah, no Hablar contigo Comprar De hecho voy a vender primero la que tengo ahora Sí De hecho voy a vender la... La espada anterior O sea, la lanza de hierro Sí Oh, me la está comprando por lo que la compré yo No, yo la compré por 800 o algo así Venga, y voy a vender también mi cota de malla Sí Perfecto Y ahora voy a... No, ahora voy a comprar La mejor armadura que tengas La armadura de hierro Wow, al 43 A lo mejor debería esperar llegar a otra ciudad Pero me da la impresión de que esto se va a terminar ahora Así que por si acaso Sí Perfecto Y... Ya está Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Volver con el rey para decirle que ya hemos terminado o algo? Oh, McReyan Nunca... Imagina que fuera tan valiente El rey recarado estará encantado Sí Voy a volver con el rey Es una pena que no haya una forma rápida de volver a la ciudad Ahora que lo pienso Pero mira No se me ocurre una forma de agradecérselo como merece a mí Y se me ocurre un par Debe sentirse muy orgulloso Del chiste Uy, sí Ha sido tremendamente original En fin Volvamos lentamente Porque el juego se ralentiza Hasta nuestro rey Y veamos Qué recompensa nos espera A lo mejor hasta nos dan todos los cofres aquellos Sigue súper guay Venga Vamos No puedo esperar Va a ser una recompensa de la hostia seguro Y espero que no hayan seguido subiendo las... Los precios de las posadas En las demás... O sea, en los inicios de los demás y tal Me imagino que no Pero si no Wow, sería una putada En fin Oh, Mac... Oh, Mac Ryan Me alegra verle de vuelta Estaba deseoso de recibirle Realmente he demostrado su valía, caballero Las familias de Kandonga están encantadas Me enorgullece contar con un soldado como usted entre mis filas Se merece una recompensa ¿Qué quiere? Le daré lo que me pida Lo que sea Se me ocurren un par de cosas ¿Cómo dice? ¿Que desea emprender un viaje? Ah, lo de avisar y tal ¿Para dar con el niño héroe y protegerlo de todo peligro? Vaya, si eso es lo que quiere Yo no se lo impediré Tenga Un pequeño presente de despedida Wow ¿Cuánta experiencia me está dando? ¿La suficiente para llegar al siguiente nivel? O... Seguramente me ha dado la necesaria para llegar al siguiente nivel Lo cual está bien porque no me he enfrentado Básicamente a nadie desde que terminó aquello Me parece que no me llegué a encontrar Si me encontré a alguien ni me fijé Nivel 11 Toma ya Atributos... Genial Perfecto O he subido otro nivel más incluso 12 Wow Entonces esto está hecho para que termine a cierto nivel O me va a dar una experiencia en general O una experiencia para subir X niveles Es impresionante Supongo que esto está preparado para que otros Alcancen niveles más potentes Así que... Wow ¿El 15? ¿Coño? Wow Ahora seguro que el equipo que tengo para el nivel Es una mierda o algo En fin Tenga cuidado en su periplo Macrayan No sé cómo me ha dado tanta experiencia Pero supongo que es experiencia sexual En fin Y de ese modo Ragnar Macrayan Emprendió su aventura En busca del niño héroe Capítulo 1 Ragnar Macrayan Y el caso de los niños perdidos Fin Si os ha gustado Como siempre Dadle like y toda esta mierda Por el rollo de la Random Week No lo voy a explicar Ya estoy terminando De hecho es el último vídeo que... No El penúltimo vídeo de la Random Week Que estoy grabando Así que muchas gracias a la persona que Aportó Para el canal en Patreon Para que pudiéramos hacer esto Ha estado muy bien Me ha encantado poder volver a revisitar este juego Con todos los problemas que me ha dado ¡Chao!